Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el Gallinero, en donde vamos a analizar todas las novedades del club atlético River Plate. Y ahora sí comenzó formalmente la pretemporada del Millonario 2024, una pretemporada que va a tener el viaje de River a Estados Unidos dentro de un rato, porque el viaje va a ser a la madrugada de este domingo, 3 de la mañana del domingo sale el vuelo hacia Estados Unidos. Pero River ya estuvo concentrado en el River Camp, acaba de terminar el primer entrenamiento de esta pretemporada y se oficializaron. ¿Quiénes son los jugadores que van a viajar a la pretemporada? Y se firmaron 6 nuevos contratos, más la rubricación de un contrato que ya estaba vigente con uno de los jugadores que se suman al plantel, que es Nicolás Fonseca. Y ahora vamos a analizar un poquito cuáles son los 6 jugadores que firmaron contrato, algunos juveniles, algunos jugadores consagrados del plantel. Vamos a mencionar cuál es la lista de jugadores que viajan y por qué hay algunos nombres que no están dentro de esta lista y que son habituales jugadores del equipo de primera división de River. Y también vamos a mencionar algunas cuestiones rápidas en cuanto al mercado de pases, en cuanto a un jugador de River que lo ven detrás mío, Matías Suárez, que finalizó su contrato y no lo va a renovar. Pero vamos a ir metiéndonos por partes en lo que tiene que ver con con esta pretemporada de River, ¿no? Bueno, detrás mío tienen los jugadores que firmaron contrato, además de Nicolás Fonseca que rubricó el contrato que ya tenía y que le agregó una cláusula de rescisión. Y falta dentro de los jugadores que ven detrás mío, Roberto, que no está en esta foto, que es la foto oficial de River de los jugadores que renovaron contrato, pero que también, como dijimos, se estaba trabajando en la cláusula de rescisión y ya firmó. ¿Quiénes son, por empezar, los juveniles de River que firmaron contrato? Bueno, firmaron contrato Subiaure, firmó contrato Jiménez y firmó contrato Roberto. Estos son los nombres de los futbolistas juveniles, como digo, de River que firmaron contrato. Por otro lado, dentro de lo que es el plantel de primera división de River, Leandro González Pires, que River se lo terminó de comprar al Inter de Miami y vuelve a tener el pase, firmó contrato. Paulo Díaz, Enzo Díaz y dentro de los que ya tenían contrato, pero que rubricó lo que tenía y le agregaron una cláusula de rescisión, es Nicolás Fonseca, el volante uruguayo que va a tener una cláusula de rescisión del mismo monto que la cláusula de rescisión de Roberto. 30 millones de dólares. Una cláusula millonaria para el volante uruguayo que llega con muy buenos pergaminos a River y que River tiene muchas esperanzas depositadas en él. Esto con lo que tiene que ver, como digo, con los jugadores que ampliaron sus contratos o rubricaron algunos que ya tenían dando vueltas y se agregaron cláusulas de rescisión. Ahora les voy a leer la lista de jugadores que van a viajar a la pretemporada en Estados Unidos. Franco Armani, Ezequiel Centurión, Lucas Labañino, Santiago Beltrán, Andrés Herrera, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori, Leandro González Pires, David Martínez, Daniel Zavala, Milton Casco, Enzo Díaz, Santiago Simón, Rodrigo Aliento, Matías Craneviter, Agustín Paravecino, Nicolás Fonseca, Tobías Leiva, Claudio Echeverry, Franco Mastantuono, Manuel Lanzini, Gonzalo Pitti Martínez, Nacho Fernández, Ezequiel Barco, Ian Zubiabre, Facundo Colidio, Miguel Borja y Agustín Ruberto. Estos son los jugadores, como digo, que van a viajar a hacer la pretemporada. Hay un nombre que yo pondría un asterisco que es Santiago Simón, porque todavía puede ser convocado por Javier Mascherano para lo que tiene que ver con el preolímpico que va a comenzar el 20 de enero en Venezuela y va a dar dos pasajes para los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay que ver qué sucede con el caso de él. Lo mismo que hay que ver qué sucede con el caso de Solari, otro de los habituales convocados por Javier Mascherano para esta selección Sub-23 y también otro nombre que falta acá, no convocado a la selección de Javier Mascherano pero sí convocado al preolímpico Sub-23. Estamos hablando de Bocelli, el joven futbolista uruguayo que va a ser parte del elenco de Uruguay Sub-23 que busca el pasaje también a los Juegos Olímpicos. Así que otro de los que se suelen poner la camiseta millonaria y que Demichelis tiene muy en cuenta para el 2024 pero que no va a viajar a la pretemporada por este torneo, como decimos, preolímpico de Venezuela que comienza el 20 de enero y que vamos a seguir, por supuesto, acá en el canal. Después, más allá de este comienzo de pretemporada de River, tenemos para mencionar también una de las noticias que impactó en el mundo River. Ayer por la noche nos enterábamos de que Matías Suárez no va a renovar contrato. Decíamos que River le había ofrecido un contrato por productividad y estaban cerca de acordarlo pero bueno, lo cierto es que no se terminó de confirmar este contrato. En buenos términos decidieron que era hora de ponerle fin a la etapa de Matías Suárez en River. Matías Suárez muy agradecido en las redes. El club atlético River Plate oficializó también mediante sus redes la no renovación de contrato de Matías Suárez y el agradecimiento. Tampoco renovó contrato Zuculini, pero esto era algo que se sabía. Lo que sí es de última hora fue, como decimos, lo de Matías Suárez que probablemente continúe su carrera en Belgrano de Córdoba. Por lo menos es lo más firme que hay por el momento y esperemos que pueda hacerlo sin las lesiones que lo aquejaron en el último tiempo. Por otro lado, dos noticias así rapiditas del mercado de pases. Una tiene que ver con posibles refuerzos. Ofrecieron al venezolano Joseph Martínez que muchos lo tendrán ubicado porque es compañero de Messi en el Inter de Miami. River no está interesado en los servicios del venezolano pero es uno de los nombres que acercaron en el último tiempo teniendo en cuenta que River se ha movido en este mercado de pases buscando jugadores de ataque, sobre todo jugadores que puedan jugar en la posición de 9. Bueno, da la sensación de no interesar en River el venezolano a pesar del ofrecimiento que llegó. Y por otro lado, Ferreira, el jugador que viene de un préstamo Newells que estuvo en su momento a préstamo en Colón tiene varios partidos con la camiseta de River por primera división pero que no va a ser tenido en cuenta por Martín de Michelis. Se hablaba de que San Lorenzo era uno de los jugadores que lo pretendía y en las últimas horas hizo un ofrecimiento por un préstamo el club atlético San Lorenzo de Almagro River quiere venderlo si sale en préstamo tendría que ser un préstamo con opción de una compra obligatoria como es el caso de Robert Rojas que se fue al Vasco de Adama con la obligación de compra del conjunto brasileño bueno, similar sería la situación de Cristian Ferreira River lo quiere vender, no quiere prestarlo más así que habría que ver si San Lorenzo quiere hacerse con los servicios de Ferreira de manera definitiva con su ficha y no solo tenerlo a préstamo. Eso es lo que tiene que ver con las novedades pero decimos, lo más importante comienzo oficial de la pretemporada de River que en horas de la madrugada va a estar viajando rumbo a Estados Unidos en donde va a encarar la parte más fuerte y en donde como sabemos tiene un amistoso confirmado para el 17 de enero y un segundo posible amistoso para el 20 de enero contra América el del 17 de enero, no sé si lo dije recién o no pero es con Monterrey y el del 20 de enero con América por confirmar el de Monterrey totalmente confirmado y se busca también un tercer partido en Estados Unidos vamos a ver si se puede confirmar algo en las últimas horas eso es todo por ahora como siempre agradecido de que sigan al canal y los que no estén suscritos por favor suscríbanse que es muy importante para el crecimiento del mismo saludos y nos reencontramos prontito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!